No la queremos hacer esperar más, le agradecemos por supuesto que nos atienda después de una mañana y un trabajo muy ajetreado por estos momentos, es la doctora Florencia Brujeser, médica infectóloga. Bienvenida Florencia, informadísimas Andrés Cecilia, te saludamos. Hola, buen día, ¿cómo están ustedes? Buen día, muy bien. Gracias por atendernos. Bueno, Florencia, a ver, atentos a lo que se ha comunicado ayer en conferencia de prensa por parte del Comité de Seguimiento de COVID, que sabemos, bueno, integrás, queremos conocer cuál es un poco la preocupación que comparten todos a raíz también de las recomendaciones que le han dado al Ejecutivo. ¿Hoy qué es lo que más les está preocupando? No, obviamente que lo que más nos preocupa es el aumento de casos. Día a día estamos teniendo mayor cantidad de casos confirmados y en realidad la preocupación viene porque este aumento de casos conlleva después un aumento probablemente en las internaciones y el aumento de ocupación de las camas. Entonces, eso es un poco lo que más nos preocupa, poder dar respuestas a este aumento de casos. En cuanto a las internaciones, Florencia, ¿han notado algún cambio, digo, hablando en el crecimiento de los casos como lo fue el año pasado y como está creciendo ahora, en cuanto a edades, ¿ha habido cambios? ¿Son más jóvenes o no? Mirá, estamos teniendo algunas internaciones de pacientes un poco más jóvenes de los que pasaba el año pasado. El año pasado el promedio, la mayoría, eran mayores de 60 años y teníamos algunos pocos que tenían menos de 60 años. Hoy estamos teniendo algunos más menores de 60 años, ¿sí? Pero mayores de 40 años. Pero bueno, todavía no podemos decir si esto es una tendencia, si sabemos que en otras partes del mundo se está notando como un cambio en los grupos de edades que requieren internaciones y se está viendo que son, digamos, más jóvenes. Ahora, ¿esto será porque hay muchos adultos, por suerte, vacunados? Sí, probablemente tenga que ver con eso. Nosotros acá no podemos decir todavía que tenemos muchos adultos vacunados. El porcentaje era bajo. Ahora, en estas semanas, con la llegada de las dosis de vacunas, se está vacunando a mucho adulto mayor y probablemente cuando, digamos, cuando avancemos en la vacunación vamos a tener a un porcentaje más importante de adultos vacunados. Pero por ahora es bajo. No sabemos, no sé si esto será como una variante a tener en cuenta. Probablemente sea porque, bueno, obviamente que el grupo entre 20 y 65 años es el que más se contagia, ¿sí? Lo sabemos, más del 60% es el grupo que más se contagia. Después tenemos que en más de 60 años es un 20%, pero sabemos que los que se internan es mucho más importante el porcentaje en los mayores de 60 años y entre los que fallecen el 94% son mayores de 60 años. Así que esa tendencia es un poco lo que venía viendo el año pasado. Pero estamos viendo a algunos un poquito más jóvenes, pero todavía no podemos decir si es una tendencia. Hay que ver cómo va evolucionando esta segunda ola, ¿no? En algunos distritos, bueno, ya hemos conocido que hay, o se está muy cerca del colapso de las terapias intensivas. No sé si esto es una preocupación concreta aquí, si se trabaja en la llegada de más camas o, en su defecto, la derivación de pacientes que no estén internados por COVID para, bueno, poder trasladarlos a otra ciudad. ¿Qué cuestiones se estudian, Florencia? No, bueno, a ver, en este momento estamos notando, obviamente, un aumento de las internaciones. Entonces, por el momento hay camas, se están gestionando en el hospital, damos la habitación de más camas para poder dar respuestas, y obviamente también se está articulando para que eventualmente, si se necesiten, se puedan gestionar las derivaciones. El tema con las derivaciones es que es muy complejo, sí, todos los lugares están, digamos que en este momento es un poco más homogéneo, porque en realidad este aumento de casos se está viendo casi en paralelo en todos los lugares. Entonces, es más difícil conseguir camas en otros, digamos, para pacientes de aquí, en otros lugares, cuando en todos los lugares están teniendo este aumento. Entonces, creo que el tema de la derivación es más complejo, me parece que lo más importante es tratar de gestionar camas acá. Florencia, no sé en qué quedó, y si Tandil estaba en su momento, entre estos hospitales móviles que iba a realizar la provincia, que recuerdo que en su momento fue por el tema de vacaciones, no sé eso en qué quedó, pero sí sé que en Capital, algunas clínicas privadas que ya están desbordadas con la cantidad de camas, han, bueno, han alquilado hoteles como para poder derivar a aquellos que solo necesitan una internación simple, no sé qué variantes ustedes están barajando en caso de que, bueno, se llegue a una ocupación muy grande. No, el tema de los hospitales móviles creo que se vio solamente en el verano, que en ese momento se acordó, entiendo no realizarlo, porque, bueno, no sumaba mucho a lo que se necesitaba en la ciudad en ese momento. Ahora no sé si hay algún tipo, la verdad que eso no estoy al tanto. Con otra de las variantes que nosotros hemos hablado en el comité es el tema de las internaciones, digamos, los lugares extra hospitalarios de internación, que el año pasado se habilitaron, que tienen que ver con, o para personas que no pueden aislarse en su domicilio, que esa es el paciente que no requiere internación, y otras para los pacientes que requieren internación, pero de baja complejidad. Claro, claro. ¿Hoy esos espacios están operativos? En este momento no, pero sí siguen estando a disposición, con lo cual simplemente hay que armar la logística y volverlos a tener en cuenta, y que creo que es algo, nosotros es algo que venimos hablando, así que probablemente es una de las posibilidades que obviamente vamos a tener en cuenta. ¿Se ha podido en este año, bueno, que como bien en otra entrevista nos has dicho, bueno, que ya el personal de salud cuenta con otras herramientas, con otra información, ya sabe un poco más de este virus que si bien va mutando, pero a la hora de tratar al paciente tiene mucha más experiencia. ¿Se ha podido ir formando aquellas personas, bueno, que por ahí necesitaban un poco más de formación para, no sé, de pronto poder cubrir una terapia o ayudar en otros momentos, porque el personal de salud, a ver, no es que sobra, y bueno, también hay casos que o están aislados o no pueden ir por diferentes razones. ¿Se ha podido trabajar en seguir especializando? Mira, en el hospital se está trabajando con un área que es la unidad de cuidados intermedios respiratorios, que ahí eran médicos, la mayoría médicos clínicos, no especialistas en terapia intensiva, y ellos se han formado y en este momento están trabajando con pacientes que son de terapia intermedia e incluso algunos pacientes que tienen complejidad de cuidados intensivos. Y obviamente que se han ido haciendo capacitaciones para todo el personal, la realidad que hoy es una situación muy distinta del año pasado, si bien obviamente el personal viene como en un déjà vu, porque esto es un poco ver lo que pasó el año pasado, sabemos que viene, que se viene mucho trabajo, pero el personal ya, digamos, al principio nosotros estábamos, también había mucho miedo, no sabíamos cómo iba a pasar, no sabíamos cómo tratar a los pacientes, digamos, había, digamos, muchas situaciones que hoy en este momento ya nosotros sabemos qué situaciones, cuáles son las situaciones que más contagian, cuáles no, cómo vestirnos, cómo manejarnos con los pacientes, ahora muchos del personal de salud tuvo COVID, pero ahora damos también muchos están vacunados, en realidad creo que más del 95% de nuestro personal que está trabajando con COVID, y yo te diría casi el 100% de los que específicamente trabajan con COVID están vacunados, con las dos, y obviamente esto nos va a mostrar en un escenario distinto, que va a cambiar con respecto a las personas que, digamos, el personal con el riesgo de enfermarse es mucho más bajo, sabemos que lo menos se cubren casi el 100% en los cuadros graves y en las hospitalizaciones y eso es un alivio. Seguro. Doctora Brugeser, vamos a recordar que te lo damos con la doctora Florencia Brugeser, médica infectóloga, integrante del Comité de Seguimiento de COVID-19, de los hisopados positivos que se han realizado aquí en la ciudad, tanto en lo que es el sistema público como en el privado. En ningún caso se ha detectado aquí la posibilidad de la cepa de Manaos, para eso hay que hacer un análisis extra, un poco, bueno, cómo vienen con esa evolución. Y eso se hace un análisis extra que es, a ver, nosotros lo que hacemos con los estudios depende de qué tipo de estudios hagamos. Uno es el test rápido, que es un test de antígenos, que lo que detecta son antígenos virales, y la otra es la PCR, que detecta el genoma viral. Con el estudio de la PCR se puede hacer otro estudio, que es el, digamos, de ver todo el genoma del virus. Y ahí nosotros, en ese estudio, podemos saber qué variante es la que tenemos circulando. Pero, ¿y en qué caso se hace el PCR? Perdón, porque hoy por hoy, digo, todos los testeos que están en el polo sanitario es el test de antígenos, es el rápido. ¿En qué momento, digo, se hace uno el PCR o bajo qué circunstancia? No, a veces, a ver, hay laboratorios que hacen exclusivamente PCR, laboratorios privados, entonces en ese caso se hace esa técnica porque es la que está disponible. Muchas veces, como también tenemos horarios para el testeo de los test rápidos, por ahí, si el paciente se interna en un horario fuera del testeo rápido, a veces se le hace PCR o a veces cuando la sospecha diagnóstica es alta y quizás el test rápido nos dio negativo, hacemos una PCR. Digamos, en varias situaciones se hace y a veces, en realidad, las personas que vienen de afuera o que viajan, en esos, en la mayoría tratamos de hacer PCR y esas muestras la de gestionar para derivarlas, para poder identificar si son variantes, otra de una variante de estas que esté circulando. Así que, por ahora, las tenemos identificadas. Tampoco estamos haciendo nosotros entender una vigilancia genómica importante. Claro. Sí, se están más muestras y hasta ahora no hemos tenido esa información, pero la realidad es que sabemos que estas variantes están circulando ahora. Podrían estar circulando en la ciudad, también. Florencia, cuando se impulsó el tema de los testeos en la terminal de ómnibus, bueno, rápidamente tuvo una gran aceptación. ¿Tienen planeado buscar otro lugar, hacerlo como ensimilar a lo que es la terminal de ómnibus? Porque, la verdad, la gente prefiere, no sé si es porque fuera del sistema de salud, prefiere ir ahí. ¿Tienen pensado replicar eso mismo en otros puntos? Porque hoy el testeo, creo que en estas situaciones, es lo básico para poder acotar el sistema de contagios. Sí, 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 está hablando, estamos viendo a ver dónde va a ser el mejor lugar para poner un lugar para el testeo. Recuerden que también se están haciendo testeos en seis de los centros de salud también, están haciendo testeos y tal, pero sí, obviamente está pensado, ahora un poco dirigido no a los asintomáticos, como estaba un poco dirigido en la terminal. La idea es ahora, para los sintomáticos, pero tener un lugar fuera del hospital, si fuera del sistema de salud, al que el paciente vaya, se le haga el triage, se hisope en ese momento, sin tener que entrar al sistema de salud. Porque, obviamente, también es importante tener un lugar, digamos, para el que vayan todos estos pacientes sospechosos que quizás, digamos, y el sistema de salud dejarlo para otras patologías también. Claro. ¿Saben qué lugares serían o lo están evaluando? No, se está evaluando de poner algún tipo de carpa y eso, probablemente en algún estacionamiento o en algún centro del sistema integrado, pero todavía no está definido, eso se lo están viendo desde... Y, perdón, ¿y hay test? Porque, bueno, hablábamos ayer o antes de ayer con Gastón Morando y nos decía que, bueno, no había mucha cantidad de test, ese era todo un tema, por eso iban a priorizar a los que tenían síntomas. ¿Cómo está la situación? Porque creo que en este momento es uno de los puntos fundamentales. Sí, totalmente. Bueno, eso igualmente se va gestionando. La idea era un poco optimizar el recurso para los pacientes que son sospechosos, que cumplen definición de caso. Pero, bueno, en este momento hay... Se está gestionando para tener más, obviamente. Si la idea es implementar un lugar de testeo, obviamente, y queremos testear a más personas, tenemos que tener las ratios. Tengan en cuenta que está poniendo a punto el tema de la realización de PCR también en el hospital de niños, con la donación de los equipos que hubo. Bien, ¿eso ya está funcionando o no? Esto se está poniendo a punto en este momento. Claro. Sí, pero seguramente no debe faltar demasiado tiempo para... ¿Y qué va a permitir esto, esto nuevo en el hospital de niños? Es hacer los PCRs, que es lo que nosotros derivamos en este momento a Mar del Plata, y que el año pasado estuvimos coordinando con el ICER, que van a poder hacer ahí en el hospital. Qué bueno. Directamente. Qué bueno, con lo cual va a ser todo mucho más rápido. O sea, si acá... Exactamente, porque obviamente hoy, si bien no tenemos demasiada demora, que en 48, 72 horas tenemos el resultado de la PCR, a veces un poquito menos incluso, pero obviamente cuando empiezan a aumentar mucho los casos... Se empieza, claro. ...van a recibir más muestras y eso vaya a generar probablemente una demora más de resultados, como pasó el año pasado, que en algún momento tuvimos hasta casi una semana de demora. Seguro. Florencia, ahora, atentos también a lo que es el ritmo de contagio, que en dos semanas ha sido del 145%. Digo, si esta proporción sigue de esta manera, tan exponencial, la recomendación del comité, imagino, será otra, ¿verdad? Hacia el Ejecutivo, por más que tengamos medidas, no sé, de Nación, de provincia, ustedes están muy atentos a esto, a recomendar algo, ni bien ven que la cuestión por ahí se puede llegar a desmadrar. Sí, sí, totalmente. Nosotros estamos viendo, atentos a esos, y obviamente también hay normativas que bajan desde provincia y desde Nación, que bueno, obviamente están teniendo ahora, tienen como un semáforo en el que se evalúa cuál es el riesgo en base a dos indicadores, que tienen que ver con la cantidad de casos en las últimas dos semanas, y eso obviamente a nosotros nos pone en determinada fase. Obviamente que si empiezan a aumentar tanto los casos, probablemente eso nos cambia a nosotros también de fase a nivel, digamos, de los indicadores de Nación, entonces probablemente haya más restricciones. Florencia, ahora ustedes como Comité de Salud ya sabían que se venía esta segunda ola, ya estaba previsto y sin duda que ustedes deben haber hecho, no sé, como uno habitualmente cuando se viene algo va anotando, bueno, más test, más camas, más lugares para testeo, han ido haciendo seguramente una listita de necesidades. ¿Se llegó a este inicio de la segunda ola con las cosas que ustedes seguramente han pedido o falta todavía? No, a ver, lo que más falta y que es en realidad lo crítico en todos lados es el tema del personal de salud, que obviamente que eso es una limitante muy importante para todas las instituciones. El tema de las guardias, los médicos están haciendo muchas guardias, cuando hay algún médico que, bueno, que por suerte este año probablemente vaya a cambiar, cuando tiene que hacer aislamiento, porque está enfermo, porque es contacto estrecho, eso genera, damos, mucho más esfuerzo en el resto del personal de salud. El tema de las camas, si bien se pudo gestionar algún, digamos, extra de camas, obviamente también el tema de las unidades críticas es una limitante y lo mismo en las salas de internaciones. Nosotros tenemos tres instituciones que si bien se ha tratado de, digamos, de reubicar y de hacer, digamos, gestión de camas, es algo difícil, ¿sí? Si, digamos, el resto de las cosas hemos podido mejorar, pero bueno, digamos, obviamente que se aumentan muchos más los casos. Claro. Si tenemos una variedad que contagia mucho más, en poco tiempo vamos a tener, y aunque hayamos hecho, aumentado las camas, siempre le ha pasado al primer mundo con el sistema de salud muy eficiente. Te lo pregunto porque seguramente, bueno, esto es un tema que lo habrán tenido en cuenta y una de las grandes críticas, más que nada, hacia la Universidad de Medicina, es decir, bueno, durante todo un año, cómo la Universidad, esto te excede a vos, por eso te digo, a veces el deseo y no se puede llevar a cabo, cómo a esos médicos recién recibidos que, bueno, durante un año ni siquiera pudieron hacer una práctica, no se los preparó justamente para estar en estas circunstancias ya con más herramientas y tener más personal. Sí, nosotros incluso el año pasado hablamos sobre ese tema porque la verdad es que, bueno, no los dejaban hacer las prácticas y siendo que eran jóvenes, sin factores de riesgo, había un tema con el tema, bueno, obviamente de si se infectaban, digamos, como que había una responsabilidad de la Universidad y que, bueno, que fue difícil, pero bueno, entiendo que en algún momento va a deber, debería cambiar porque también es una oportunidad muy importante para los estudiantes tener la experiencia de trabajar en una pandemia. Obviamente sí, hay que hacer una capacitación previa para el uso de los elementos de protección personal, obviamente la idea no es que los médicos que están recién recibidos y que están aprendiendo estén solos, siempre con un acompañamiento, pero la verdad es que... Le daría un gran alivio, claro. Realmente, muy importante. Seguro. Florencia, te queremos agradecer muchísimo por esta comunicación aquí con la radio y con el canal del ECO y bueno, te dejamos para el cierre y para que nos dejes la recomendación que seguramente todos la conocemos, es la regla de oro, pero bueno, te dejamos en el cierre que vos compartas con la teleaudiencia cuáles son los cuidados que debemos tener. Sí, acá lo más importante es, estamos en una situación distinta, pero seguimos en la pandemia. Entonces, lo más importante es seguirnos cuidando, seguir usando las medidas de prevención que ya conocemos. El barbijo en todo momento, el barbijo disminuye, si uno lo usa correctamente, más del 90% de la posibilidad de que nos enfermemos y de que contagiemos. Y siempre tiene que cubrir la nariz, ¿sí? La nariz es el lugar donde tiene más receptores para el COVID. Entonces, la nariz tiene que estar siempre tapada, de la nariz hasta el mentón. La distancia social, sí, es muy importante. La ventilación de los ambientes, ventilación cruzada, que el aire corra, más ahora que venimos en invierno y que probablemente haya más reuniones o que estemos más en lugares cerrados. El lavado de manos, es muy importante el lavado de manos. Siempre que toquemos otra superficie tenemos que lavarnos las manos. Y lo más importante, obviamente, es que somos de los grupos de riesgo, de los grupos que estamos altamente expuestos, nos debemos vacunar. Y si nos vacunamos, y esto especialmente para los adultos mayores que se están vacunando ahora, que durante por lo menos tres semanas nos debemos cuidar después de la vacunación hasta poder tener esos anticuerpos que nos van a proteger contra la enfermedad. Es que nos vacunamos y al otro día ya estamos protegidos. Eso es muy importante y además que las personas que conviven o que están en contacto con estos adultos mayores los cuiden más que nunca. En este momento donde están aumentando los casos. Porque si yo me vacuno mañana, la vacuna no nos sirve. Perfecto. Sin duda. Florencia, muchísimas gracias por este paso por la radio del canal del ECO. Buenas jornadas. Sabemos que cortaste un ratito, pero es que están ahí a full todos trabajando. Así que más que agradecidas. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. La doctora Florencia Brugeser, médica infectóloga, integrante del Comité de Seguimiento de COVID-19 en la ciudad. Bueno, dando cuenta un poco del trabajo que vienen realizando allí desde el comité y también las recomendaciones. Hoy un trabajo muy arduo, esta mañana, con internaciones. A ver, estamos con el sistema de salud dentro de todo, no sé si crítico, no lo definieron de esa manera, pero la verdad que... La complicación pasa por las camas de terapia, el personal que tiene que atender esas camas, ya se han solicitado algunas más, pero también el recurso es grande para esto. Recurso económico y humano, sobre todo. Recurso económico y humano, sobre todo.